Esto es muy importante, lo vamos a ver el día de hoy, vamos a ver que es justamente hay un señor del dolor, por decirlo de algún modo, o hay un modo en que a nosotros se nos devuelve nuestro karma, y ese karma ¿quién creen que nos lo devuelve? El vecino, Dios, ¿de dónde creen que venga ese karma? Se los dejo así como pregunta al aire, ¿quién nos devuelve nuestro karma? ¿Verdad? ¿Quién nos dice esto no me funciona? ¿Verdad? Para que lo vayamos checando, y bueno, el propósito de nuestra vida, cuando no utilizamos la energía correctamente, el dolor tiene su propósito, el dolor tiene el propósito de este proceso de redirección de la energía, recordamos que estamos en una era nueva, es una era actualizada, con enseñanzas novedosas, un nuevo método de hacer las cosas ahora por medio del amor, cuando estábamos acostumbrados a pensar y sentir siempre en, si no lo haces, te condenas, te pasa esto y demás, ahora estamos en una era del amor, estamos en la era de encontrar un propósito divino para nuestra existencia, y eso es lo que estamos viendo a través de toda esta gama de estudios. Por supuesto, las enseñanzas del maestro tibetano nos muestran el propósito de la vida del ser humano como unidad, y en su conjunto, a través de este entendimiento, podemos descubrir por nosotros mismos desde dónde venimos, y hacia dónde nos dirigimos en la evolución humana, planetaria y cósmica. O sea, tenemos una hoja de ruta, un plan a donde vamos a llegar cada uno de nosotros, y estas enseñanzas del maestro tibetano se trata de eso. Sería muy interesante que nos escribieran, van a ver ustedes que, bueno, estamos avanzando curso por curso, charla por charla, pero que, bueno, nos digan un poquito en los cuestionarios, es muy importante, esos son cuestionarios como de autoindagaciones, lo que estamos llevando a cabo, que nosotros podamos darnos cuenta de cómo vamos avanzando, de qué creemos, qué pensamos, por qué hacemos las cosas, que es lo cual es fundamental y es importante, pero al mismo tiempo que nos demos cuenta qué ha sucedido con nosotros a través del transcurso de estos días de estudio, qué es lo que puede estar pasando con nosotros, y, por supuesto, estas charlas vienen el día de hoy dotadas de este paquete, digamoslo así, de esa influencia de todo lo que nos ha ocurrido en este tiempo. Entonces, es sumamente interesante que podamos verlo. Por supuesto, pueden participar de esta enseñanza, pueden colocar preguntas, por favor, colóquenle el signo de interrogación. Quienes están llevando su curso certificado a través de Facebook, por favor, pónganle el like para que podamos ahí ubicarles y considerarlos en la lista de asistencia al final de esta actividad. Eso es vital para los que no están conectados en, digamoslo así, en sincrónico, presencial, por la vía del Zoom, sino que en Facebook o en YouTube puedan tener esa asistencia y se les considere. Y al final de todo este curso, bueno, se puede solicitar ese certificado. Y recuerden que cada nivel tiene su cuestionario para que podamos avanzar con este propósito. Estamos en el nivel 3, donde estudiamos la gran invocación. Y bueno, todo esto va calendarizado. Estamos basándonos en un calendario de estudio, en este caso, en el cual pues vamos avanzando paso a paso. Vamos avanzando ahora sí, ¿verdad? Como dice la canción, golpe, golpe, beso a beso. Bueno, no sé si así diga, pero aquí está, ¿verdad? La pregunta del día de hoy. ¿Estamos listos para avanzar? Todos están ok, todos ya fueron al baño, tomaron agua, ¿están listos para la enseñanza? Bueno, pues vamos adelante. El maestro tibetano es un gran maestro de sabiduría. Aquí lo tienen en pantalla, por supuesto. Esta es una imagen basada en una foto real, original, en blanco y negro, donde él se encuentra con sus estudiantes, sus discípulos. Y estos maestros, recordemos, los maestros de sabiduría existen, viven, piensan, sienten y están vivos mientras nosotros estamos conectados acá. Ellos pues trabajan, por supuesto, al nivel mental superior. Ellos no desgastan su energía en mucho, mucho en utilizar el plano físico porque tienen, utilizan otros medios como lo son la mente superior y en este caso entran como inspiración. Entonces, a ti te pueden venir como ideas a través de estas charlas de estudio que vamos llevando y tú puedes pensar que esas ideas son tuyas o que, ¿por qué me viene este pensamiento a mí el día de hoy? Porque viene acá, pero eso tiene que ver con la enseñanza y tiene que ver con una inspiración que te van dando los maestros o a veces cuando se tocan temas de este estilo aquí en estas charlas es que los maestros aprovechan para decirnos algo, para darnos enseñanza en ese momento que nosotros estamos viviendo. Entonces, esto es fundamental, es un proceso interior que vamos llevando a cabo muy interesante. Aquí está la lámina, digamoslo así, con la que contamos siempre en Metafísica para ubicar al maestro el tibetano, al maestro Joel Kul. Por supuesto, hay muchas chicas enamoradas de él. Bueno, pues ahí les puedo presentar a alguien que también se parece al maestro el tibetano por si le traen muchas ganas, ¿verdad? Nada más pídanlo en el chat y se les dará. Bueno, la gran invocación, muy importante saber, es el mantra de la era actual. Así como el padre del maestro estuvo presente en la era de Pisces hace dos mil años y sigue presente, por supuesto, ahora tenemos esta gran invocación que es el propósito por el cual nosotros vivimos. En este caso, esta era actual y es una de las enseñanzas más grandes que vamos a recibir a través de todo este tiempo. Ya que con esta gran invocación, su empleo diario se vuelve una función de cada uno de nosotros. Y si algo les puede quedar de todo este curso de DECA Master, esperamos que sean muchas cuestiones, pero una de ellas es la gran invocación consistentemente, que ustedes la puedan realizar a diario, que la cuenten dentro de sus invocaciones diarias y ya van a ver que este propósito se va grabando dentro de nuestro ser interior y va trabajando y va actuando cuando más nosotros ocupemos pues ese trabajito de autoconciencia y de autoconocimiento. El día de hoy, por supuesto, vamos a estudiar frases clave de la gran invocación y comenzamos con esta frase que dice El imperio del mal debe terminar ahora. Muy importante. El imperio del mal debe terminar ahora. Eso es una declaración fortísima que cada estudiante de los que estamos trabajando este estudio metafísico realizamos con miras a que esto se realice dentro de nosotros. El fin del dolor, el imperio del mal, solamente nos corresponden a nosotros mismos. Estos dioses, estos maestros de sabiduría que existen, por supuesto que trabajan junto con Dios, con la jerarquía espiritual y con todo, podrían eliminar el sufrimiento y el dolor de la humanidad en un instante, pero nos quitarían ese poder de nosotros decidir y definir por nosotros mismos qué es lo que queremos en nuestra vida. Entonces, eso es de lo que se trata por acá. Y entonces, esto es muy interesante. Ahora que estamos siempre con estas modalidades ya híbridas, a distancia y presencial, es muy importante irnos dando cuenta de las cosas. A veces, cuando uno está en persona con la gente y demás, uno se da cuenta y te acercas a una persona y sientes como ñañaras, y dices, ah, no, eso no es de Dios, no me late, no está padre, no está chido, me cae re gordo, siento ñañaras, ay, nanita, ¿verdad? Este, sientes que entraste a la cueva de Chiquidrácula o algo así. Y entonces puedes decir, no, pues no me late, ¿verdad? Creo que no es momento o lo que sea. Pero ocurre algo, en este caso a nivel online o a distancia. No sé si a ustedes les llegue la vibración a distancia, ¿verdad? Ojalá sean tan sensibles que les llegue muy bien. Pero bueno, en dado caso tendríamos nada más de imagen ni tendríamos, en dado caso, la voz. Y bueno, pues eso también se puede, digamoslo así, fingir, actuar. Puede haber muchas cosas al respecto. Pero tendríamos que desarrollar este sexto sentido, esta intuición, muy bien para darnos cuenta de cómo nos sentimos, cómo estamos, en este caso, con esta comunicación a distancia. Sería un supersentido que podríamos desarrollar a través de esta situación. Por supuesto, algo que sí se queda es, después de las charlas, después de estas sesiones, cómo nos sentimos. Eso sí lo podemos ver, porque es como que somos un recipiente. O sea, si tú te quedas viendo noticias, ya vimos cómo hay que ver noticias con una actitud de atención alerta. No puedes quedarte viendo noticias nada más así, porque se te graba todo y al rato te empieza a doler la cabeza, te sientes mal, etcétera, porque fuiste un recipiente, aunque la dejaras prendida de fondo. Es tal cual. Igual con estas enseñanzas, tenemos que ver qué sentimos después de que recibimos estas enseñanzas. Y si te quedas tranquilo, en paz, feliz, contento, realizado, pues es que va bien. Pero bueno, muchas de estas cosas ocurren también en vivo y en directo. Y hay personas a las cuales les gustará mucho y se sentirán muy bien en vivo y en directo, y hay personas que no. Bueno, no pasa nada, eso es vibración. Y eso es, tenemos que darnos cuenta que nuestra vibración, si es cónsona, corresponde, y si no, pues no corresponde. Bueno, nosotros con todo esto tenemos que darnos cuenta cuánto nosotros aceptamos que el mal impere dentro de nosotros o que el bien impere dentro de nosotros. Obviamente nuestras elecciones cada vez tienen que ser más asertivas. ¿Con quién vamos a pasar tiempo? ¿Qué vamos a ver? ¿Con qué nos vamos a conectar? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a conectarnos? ¿Qué vamos a leer? Eso es muy interesante porque nosotros abrimos las puertas de esa situación por medio de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Entonces, ahí está, ¿verdad? El imperio del mal debe terminar ahora. Ese es un decreto que nosotros decidimos, pero que definitivamente dentro de nosotros, pues vamos llevando a cabo de la mejor manera posible con nuestra interacción con la vida, con todo lo que nosotros podemos hacer, pensar, sentir y vivir acá. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues ahí vamos adelantando dentro de este estudio. Me dicen si se ve bien la pantalla y todo está ok. ¿Vale? Muy bien. Nos encontramos en una aguda crisis de karma negativo. Esto nos lo dice Rubén Sedeño. Aquí estamos. Esto nos lo dice Rubén Sedeño en el estudio de Beca Master. ¿Qué puede pasar con todo esto que podemos estar viendo cada uno de nosotros? Que, por supuesto, estamos en una situación en la cual tenemos nosotros que avanzar. Tenemos que darnos cuenta que esta pandemia, que esto que ha ocurrido a nivel internacional, ha ocurrido debido al mal uso de la vida, de la energía, del pensamiento y del sentimiento. Miren, chicos, es muy sencillo. No sé si hayan visto la nota del país muy reciente de hace unas semanas, donde se explica cómo es el contagio del bichito. Sumamente interesante es verlo, porque ahí podemos ver los principios universales actuando. Sucede que una persona donde se encuentra, empieza a emitir vao, sudor, calorcito. Tenemos emanaciones, no necesariamente algunas voluntarias, sino que esas emanaciones se producen dentro de nosotros en el lugar donde estamos. Entonces, empieza a incrementarse y empieza a producirse estas llamadas gotas, ¿verdad? Digámoslo así, de vapor, de vao, de situación. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Que nosotros somos aquellos que vamos multiplicando lo que somos, lo que tenemos dentro, en este caso esas gotitas de vapor, de agua, de líquido, a nuestro alrededor. Y entonces, cuando una persona se nos acerca, recibe y entra en contacto con ese ambiente en el cual nos encontramos, y estas gotitas, por supuesto, también forman parte de esas personas. O sea, se las respiran todas. Esto, por supuesto, es principio de vibración, chicos y chicas del club. ¿Cómo ocurre eso? Pues sí, obviamente, se dice que en el espacio de una hora, nosotros ya estaríamos, digamoslo así, con un ambiente, en este caso, lleno. Lo ideal es que cada hora el espacio se sanitice, nuevamente la gente salga de ese espacio, digamoslo así, para volver a entrar con un espacio renovado, ¿de acuerdo? A esas noticias que da el país. Busquen esa información, si no, se las compartimos a través de los canales. Pero yo utilizo ese caso para que veamos el principio de vibración. Esto quiere decir que si pasas tiempo con una persona, se te pega lo que trae dentro esa persona, ¿verdad? Estas gotitas, estas cuestiones que nosotros podemos ver por allí, que podemos... son invisibles, por supuesto, pero el bichito, pues, es un agente invisible en este caso. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros somos aquello con lo cual vibramos, con lo cual participamos, con lo cual estamos y tenemos que estar muy alertas en este propósito de trabajo interior si queremos ir adelantando. Y eso es justamente lo que nos dice esta situación mundial en la cual nos encontramos, que es justamente, pues, una situación de una pandemia mundial. Entonces, en este caso, tenemos que corregir las causas, tenemos que corregir las situaciones que van ocurriendo a nuestro alrededor. Esto es fundamental en este propósito. Y nosotros, con el pensamiento y el sentimiento, vamos corrigiendo esas causas. Las emanaciones de una persona, en este caso, pues, ya vemos que son estas gotitas de vapor que tenemos a nuestro alrededor, tienen que ver con lo que tenemos dentro. O sea, sin lugar a dudas, eso va ocurriendo. Les platicaba la semana pasada el caso de esta facilitadora de metafísica, que por más que estuvo en contacto con personas que presentaron positivo a la apariencia del bichito, pues, esta estudiante no se contagió. Le hicieron dos veces la prueba porque la exposición, pues, era impinente. Y aún así, salió negativa la prueba. Por supuesto, esto quiere decir que la causa que esta estudiante y facilitadora generó, pues, era mucho más poderosa que lo que se encontraba en el exterior, como atentando, por así decirlo, ¿verdad? En este caso, estas crisis y tensiones son grandes oportunidades de crecimiento. Ustedes han visto, bueno, que ahora estamos en un avance muy grande que se da gracias a este aspecto metafísico o este avance metafísico que vamos teniendo. Y estamos teniendo, pues, grandes oportunidades, en este caso, de compartir a la distancia, ¿verdad?, con distintos estudiantes. Cada uno de ustedes puede estar en sus casas, en centros metafísicos distintos, donde quiera que estén. Pero esto ha permitido que podamos también abrir estas aulas y que donde quiera que ustedes se encuentren, pues, tengan un centro metafísico. Entonces, esto, ustedes se van haciendo su propio centro metafísico, su propia práctica, su propio decreto. Y, bueno, creo que ahora hasta decretamos más, hasta meditamos más, hasta, no sé si estudiemos más, pero va siendo un propósito, por supuesto, que vamos teniendo y que se va cumpliendo a raíz de todo esto. Dice por acá el maestro el tibetano, dentro del aura de nuestro planeta, se ciernen hoy ciertas grandes fuerzas y entidades espirituales que esperan la oportunidad de participar activamente en el trabajo de redención, reajuste y reconstrucción del mundo, cuya presencia es sentida a veces por las personas de mente espiritual y su realidad es reconocida por los místicos y espirituales que actúan en todos los países. O sea, la ayuda activa, en este caso, de quienes nos pueden ayudar está presente, pero solamente pueden venir a través del cambio en las causas del ser humano. Bueno, vamos a ver este asunto que es importante que nosotros conozcamos, que es acerca de los hermanos negritos, ¿verdad? Los hermanos negros son los hermanos, esto es muy interesante, son aquellos seres que se han dedicado a usar mala energía, ¿verdad? Esto es un nombre bello porque es visto, es un nombre que dan los hermanos de la luz a los hermanos negros, ¿verdad? Porque aún así, aunque sean descarriados, no dejan de ser hermanos, no dejan de ser, pues en este caso, tener esa esencia divina adentro, aunque muy guardada, pero hijos de un mismo padre. Dice el maestro Jualcúl, son hermanos equivocados y descarriados. Ellos viven con la sobreexcitación de la mente concreta y la cerrazón a lo superior. O sea, en este caso, por más incluso que puedan estar en una práctica espiritual, en realidad no tienen aspiraciones por lo superior. Entonces, eso es un gran tema, una batalla, digamos, que está allí. Tienen deficiencias del cuerpo causal que hacen que se desequilibren. En este caso, recordemos, bueno, tenemos nuestro cuerpo causal, que es esta presencia con los círculos concéntricos alrededor. No, nosotros todos tenemos cualidades superiores que hemos desenvuelto a lo largo de la vida, del tiempo y demás, pero sucede que estos hermanitos no han cultivado lo suficiente ese cuerpo causal, no han generado causas positivas, en este caso servicio positivo, pensamientos positivos, palabras positivas, y en este caso es como si tuviéramos un auto de cuatro ruedas y tuviera nada más funcionando dos o tres. Por supuesto que se desequilibra y esa compensación que se utiliza, pues en muchas ocasiones se hace bajo la fuerza, se hace con el uso de la voluntad o la voluntariedad, en este caso dañando a las personas y a los que se encuentran alrededor. Dice por acá, el hermano negro no se siente unido a su especie, o sea, se sienten aparte, se sienten como que son distintos, como si fueran superiores, como si fueran, en este caso, personas a las cuales muy pocas personas son dignas de. Entonces, ahí está, solo ve personas que han de ser explotadas para sus propios fines, recurren por supuesto a la explotación del ser humano, del prójimo, de las personas que se encuentran a su alrededor, y esto por supuesto que hace muchísimo daño en la vida de las demás personas. Obviamente necesita haber, para que haya un victimario, necesita haber una víctima, o sea, una persona, veamos, si lo que ellos piensan es que son superiores a los demás y que no se sienten unidos, ellos necesitan que haya personas que crean que hay personas superiores. A ver si me hago entender, por favor me dicen, o sea, si una persona se siente menos que los demás, en este caso, es que permite que venga una persona que se cree superior y venga a dominarle su vida. Entonces, es un requisito que va de la mano, o sea, es necesario un victimario para, una víctima para un victimario. Y en este caso, eso se elimina poniéndonos a todos igualito, ¿verdad? Todos en el mismo nivel, todos al mismo ritmo, digamoslo así. Y por el otro lado, dice, no se siente unido a su especie, o sea, necesita, en este caso, personas que estén separadas, que una persona, en este caso, se sienta menos, recurre en muchos sentidos, pues en este caso, personas que están deprimidas, que viven mal, que se sienten mal, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues van siendo forma en que ellos se van haciendo, digámoslo así, de poder con las demás personas. En este caso, para que sean explotadas para esos propósitos. Dicen, no respetan a persona alguna. No hay que esperar compasión de ellos, y en muchas ocasiones su móvil es la venganza. Eso es así, no tienen respeto por nadie. Por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos. O sea, les estoy diciendo, le estamos llevando a cabo esta enseñanza para que también nos revisemos siempre. Algo que nos va a permitir que nunca seamos hermanitos negros es que siempre nos estemos revisando, que siempre estemos haciendo un check-up, porque esto no se acaba hasta que se acaba. O sea, hasta que no nos volvemos ya maestros, hasta que no logremos ya el nivel superior de vida, seguimos acá en el mundo y hay posibilidad de caer. Entonces tenemos que estar muy alertas y tenemos que siempre estar y respetar a las personas, respetar acuerdos, respetar tiempos, espacios, lugares, ¿verdad? En este caso es muy importante. Y en estos hermanitos negros, pues no se puede esperar compasión de ellos, por más que ellos también pueden solicitar compasión, ya lo vamos a ver. Y en muchos de los casos lo único que quieren hacer es lograr vengarse de las personas que en algún momento no concuerdan con ellos, no piensan del mismo modo, no sienten del mismo modo. Dominan el plano físico y emocional. La razón de eso es que los maestros, como los maestros de sabiduría, recuerden que actúan desde el cuerpo mental superior hacia arriba. Entonces los hermanitos negros utilizan las emociones, el chantaje emocional, el chantaje material, las situaciones donde dicen, pues sabes qué, yo como te doy dinero, te doy recursos, te pago esto y demás, pues tú me debes de obedecer. Como yo te di tal o te regalé esto, te di tal oportunidad, pues tú me debes ahora tal o cual cosa. Por supuesto es eso. O el chantaje emocional también está ahí de la mano. Esto es fortísimo, ¿verdad? Sobre todo, pues con personas que requieran cariño, afecto, aprecio, que se sientan, en este caso, solitarias, pues aprovechan eso para tomarles por ese lado la vibración, ¿verdad? Imponen por voluntad su vibración con los demás. Y por supuesto, tiene que haber una vibración afín para que puedan conectarse con esas personas. Y quieren acabar con todos los que se les oponen. O sea, eso es una característica que tienen. Entonces, aquí viene el otro aspecto. Los hermanos de la luz. Los hermanos de la luz quieren acelerar la evolución. Quieren que rápido todo mundo aprenda, avance, rápido se gradúen todos, avancemos. Y en muchos de los casos renuncia a lo suyo. En este caso, renuncia, digamoslo así, por pensar brutalmente, renuncia a hacer cosas personales. Digámoslo así, en este caso, ¿verdad? El hermano de la luz permanece en medio de todo para ayudar. O sea, puede estar una pandemia en medio, puede ocurrir muchísimas cosas, pero el hermano de la luz está siempre ahí en el terreno, digamoslo así, donde se necesita dar ayuda, auxilio, y saca de la oscuridad a las personas. Está atento de qué personas pueden requerir salir de la oscuridad para tomarlas de la manita y ascenderlas a la luz. Ese es uno de sus propósitos y de sus finalidades que tiene por allí. Entonces, la ayuda viene allí. Bueno, ya vimos cuáles son estos dos escenarios que tenemos acá, y ahora vamos a ver la enseñanza que nos da un ensedeño en cuanto a protección de las sombras, protección ante las sombras. Paso número uno para la protección de las sombras, purificar los vehículos. ¿Cuáles son los vehículos que tenemos? El vehículo físico, mental, emocional y etérico, por supuesto. Entonces, número uno, baño diario. Limpiarse todos los hoyitos del cuerpo a diario, con zacate o como quieran, 20 veces multiplicado por 2, ¿verdad? O por 7. 70 veces 7 de Jesús, aquí aplica también, ¿verdad? Qué interesante esto, pero es totalmente cierto. Los poros de nuestro cuerpo, por supuesto, necesitan estar siempre limpios, siempre libres, porque a través de eso es justamente que en este caso se hacen emanaciones de la energía, y si está obstaculizado no produce eso, y si está sucio y demás, lo que se va llenando nuestro ambiente, a nuestro alrededor, es de hedor, ¿verdad? No sé cuánto hayan experimentado antes, ¿verdad? Estas vidas con la geriondez, no se las recomiendo mucho, pero en realidad tenemos que ver, no experimenten ya con eso, ¿verdad? Ya, por eso se lo estamos dando en el curso, para que ya no tengan que experimentarlo en carne propia. Pero vean el estado de ánimo cuando no hacemos nuestro baño, cuando no se baña a diario, una persona cambia de humor, ¿verdad? A veces, incluso ya le decimos así, cuando se guarda mucho el aroma de alguien, decimos, ¡ay, huele a tu humor! Bueno, pues sí, ¿verdad? Es parte de esto mismo, y una de las fórmulas es baño diario y perfume diario. Los perfumes, por supuesto, colorosos, lindos, limpios, incluso de los aromas de los siete rayos, aceleran tanto la vibración que impiden que vibraciones negativas entren a nuestro campo electromagnético. Entonces, siempre, ¡a ole rico! Eso es una protección que nos va a permitir estar muy bien. Y el segundo es no abrir las puertas al mal. Esto es así, ¿verdad? Ver muy bien con qué nos conectamos, ver muy bien con qué hacemos conexión, qué nos, en este caso, no abrir las puertas a situaciones. No sé, de pronto llega a pasar, uno está viendo un video espiritual o de metafísica o algo bonito en Facebook, en YouTube y demás, y de pronto se acaba ese video y te ponen ahí videos violentos o videos medio extraños, medio bizarros, y eso es justamente pues algo que uno pues no debe de aceptar para sí, ¿me entienden? En este sentido, violencia, sufrimiento, conflictos, crímenes, todo ese tipo de cosas, ahí tenemos en este caso los dispositivos. Es muy fácil, le dices que no, ya puedes incluso denunciar que eso no quieres verlo, bloquear, banear, lo que tú quieras, y ya no recibes ese tipo de información en tu vida, pero lo mismo tendría que ser con personas, con sitios, con situaciones, en este caso, que llevan a la discordia. Nosotros tenemos que ser aquellos que cerremos las puertas donde haya el mal o negativo. Vamos, entonces, esto es parte fundamental. Siguiente protección ante las sombras, permanecer firme e inconmovible, no importa lo que suceda, o sea, muy importante, recuerden que hay que tratar de estar lo más armoniosos posibles en mayor parte del tiempo, o sea, ocurre algo, ves algo tanto en las noticias, o en tu vida, o en tu mundo, no te sueltes a llorar, no te pongas a sufrir, no estés preocupado, y demás, porque ahí abres un boquete que se abre en tu aura, en tu campo electromagnético, y por allí, quitándote tu gozo y tu felicidad, te quitan todo lo demás. Eso es una situación que tenemos que estar muy alertas, tenemos que transmutar y volvernos imperturbables, ¿verdad?, ante cualquier situación que vivamos. Por eso es tan importante la meditación, por eso es importante los decretos, el estudio, porque esos crean alrededor de nosotros como que nos robustecen, y ese es el objetivo de Metafísica, chicos y chicas, Metafísica es para que ustedes se robustezcan, para que ustedes estén felices, para que ustedes estén contentos, para que ustedes se sientan cada vez más fortalecidos a través de estos estudios y esta enseñanza, entonces, eso es fundamental, y la protección ante las sombras que más me gusta es esta que sigue, ¿verdad?, dormir mucho, hay que dormir lo suficiente, Anilu, no sé a qué hora duermas tú, mira, hasta me rimó, me rimó, ¿verdad?, hice un verso sin esfuerzo, porque necesitamos dormir bastante, miren, la actividad está sobrevalorada, o sea, ser muy activo está sobrevaluado, creemos que siendo muy activos hacemos muchas cosas, y la realidad es que no es así, dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta, más valdría ser muy eficientes, ser muy, muy, muy enfocados con lo que nosotros queremos hacer, y quitarnos tantas cosas, tantas actividades, a veces que nos quitan energía, y demás, para que estemos lo más positivos, lo más felices, y demás, yo les recomendaría muchísimo, sobre todo cuando tenemos charlas de estudio, o así, que tenemos oportunidad, que duerman bastante, eso incluso para bajanza, Yogananda lo recomienda, cuando estemos a lo mejor, haya una situación inarmónica, a nuestro alrededor, algo que no sabemos cómo actuar, cómo afrontar, que nos sentimos así, como puede haber sucedido en semanas, en semanas anteriores, verdad, que no encontramos el camino, que estamos con dudas, que estamos así, viendo y demás, lo mejor que pueden hacer, es dormir, 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 y dormir, porque aparte, ustedes saben que durmiendo, el cuerpo etérico, ustedes pueden ir a retiros etéricos, donde reciben enseñanza, reciben instrucción, reciben las dosis, y se recargan, con aquello que ustedes necesitan contactar, eso, y demás, y hay que, por supuesto, siempre tener el cuerpo, polarizado en positivo, y eso es muy importante, que ustedes lo valoren, este, yo tengo una práctica, un día a la semana, a veces varía ese día, pero se llama la práctica, de, lo que viene siendo, posición horizontal, entonces, todo el día, estoy en posición horizontal, no importa que, o sea, viendo cosas, incluso con la computadora, y demás, o, pero, es un día, para estar totalmente horizontal, se las recomiendo mucho, este, cuando puedan practicarla, adelante, ¿verdad? Siguiente protección ante las sombras, mantenerse activo en el plano emocional, qué interesante esta, esta recomendación, es la calma interna, esto, tiene su asuntillo, si, ya dice Lupita, que va a seguir esa práctica del horizontal, ¿verdad? Qué bueno, mantenerse activo en el plano emocional, es la calma interna, es, esta capacidad, que nosotros debemos de tener, miren, esto ocurre, y seguramente, no sé, estos días que hubo de alguna llena, ustedes se van, tienen que ir dando cuenta, tienen que observar su cuerpo físico, sus emociones, su mente, pero usualmente, viene una descarga, así, muy, muy, muy fuerte, digamos así, de pronto, de cuando en cuando, esto puede variar, pero viene esta gran energía, a su vida, y entonces, a uno le entra como el nerviosito, y dice, ay, tengo que hacer algo, o tengo que hablar algo, o tengo que llamar a alguien, o tengo que hacer tantas cosas, y eso es, justamente, un nervio, una, como presión, y entonces, en muchas de las ocasiones, recurrimos a tendencias, que, 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 usualmente, con, con nuestra vida, y eso tenemos que estar muy atentos, porque esa energía que se nos da, es una energía para auto observarnos, y en este caso, para darnos cuenta, y poder hacer un registro, de esta calma interior, o sea, la, la calma, es la máxima concentración de poder, tenemos que ejercitarnos en eso, por supuesto, yo les podría decir, que quizá, es de los, de los trabajos más, eh, complejos, que podemos tener, digámoslo así, en cuanto a, acacharnos a nosotros mismos, y afrontarnos a nosotros mismos, y afrontar la energía de nuestra vida, por nosotros mismos, pero eso, eh, nos va dando, un saborcito, de cómo se siente, estar en calma, cómo se siente, estar bien, cómo se siente, estar en, en paz, y demás, entonces, eso es parte fundamental, de este propósito, que vamos llevando, ¿verdad? ¿verdad? Muy bien, dice acá, protección de las sombras, hay que tener distracción, cuando sea posible, y relajación, que anule, y reajuste la tensión, ¿verdad? hay que aprender a relajarnos, esto lo dice Jesús, en las meditaciones diarias, Jesús dice, que tenemos, que aprender, a renovarnos, tenemos que aprender, a renovar la energía, de nuestra vida, dice que pasa, en muchas ocasiones, que las personas, que incluso, prestan este servicio, eh, pues no están, eh, digámoslo así, no están, eh, descansando lo suficiente, o no es, no descansan lo suficiente, entonces, necesitamos nosotros, descansar, eh, el tiempo, que nos sea posible, y para restaurar, en este caso, la tensión del cuerpo, para cuando estamos, en actividad, esto por supuesto, eh, tenemos que darnos cuenta, de este propósito, si, reabastecernos, dice Yerin, que es muy importante, es parte vital, de nuestra existencia, este trabajito, interior, de estar conectados, ¿verdad? Finalmente, nosotros, tenemos, tenemos que ser, en este caso, eh, pues, buenos, buenos servidores, si lo queremos ver así, eh, y no servimos de nada, cansados, no servimos de nada, eh, somnolientos, estresados, eh, mugrosos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Esto es muy interesante, porque si se dan cuenta, la protección, ante el mal, tiene que ver, con nuestro bienestar, o sea, un bienestar, de procurar nuestra, nuestra vida, nuestro cuerpo, digamoslo así, como ya lo hemos visto, sin, sin tener un placer excesivo, sino, todas las cuestiones, a las que recurramos, tienen que ver, con cómo podemos, conservar, y cuidar, y reabastecer, nuestro cuerpo, lo mayor posible, entonces, eso es muy importante, para que ustedes, lo tomen en cuenta, lo puedan vivir, bueno, las puertas del mal, fueron abiertas, cuando llegaron, los rezagados, esto ocurrió, en la época, leguriana, eh, hubo un planeta, que estaba, al borde, de la destrucción, debido, a que todas las almas, que vivían allí, empezaron a hacer, mal uso de la energía, eh, utilizaron, eh, la energía negativa, y la empezaron a, a actuar mal, y entonces, su planeta, estaba a punto, de destruirse, en este caso, se hizo un concilio, y, los maestros, de sabiduría, le quisieron, y de la, en la tierra, las madres, y los habitantes, de la tierra, ofrecieron, a prestar sus vientres, ya que esos seres, como se encontraban, en un plano, de vibración, como el plano físico, que tenemos, pues ellos necesitaban, una casa física, se les dio, y en este caso, allí, se abrió la puerta, de la negatividad, en el mundo, eh, como, se, se vivía inocentemente, se creía, que bueno, iba, iba a ser mayor, la vibración positiva, que tendría el mundo, para aceptar, esos rezagados, y que tomaran, el buen camino, pero no fue así, la realidad, fue, que, los rezagados, pues tomaron, eh, todo ese camino, ese sendero negativo, y contagiaron, a los buenos, entonces, el mundo, entró en una caída, que, comenzó en la Lemuria, ahí no se expresó tanto, pero el acabó, se vino en la Atlántida, en la Atlántida, sí fue, muy evidente, cuando, todo ese proceso, empezó a ocurrir, y todo esto, está documentado, en un texto, que se denomina, el libro de la vida, es un libro, muy completo, es un libro, que trae, toda esta enseñanza, de qué es lo que ocurrió, en el planeta, a través de todos estos, estos tiempos, y bueno, para que ustedes, eh, lo puedan conocer, y demás, ¿verdad? Entonces, ahí está, esta enseñanza, eh, estos, estos rezagados, dice, retrasaban, y se llevaban a los otros consigo, bueno, les tengo que decir, que sigue siendo una práctica, que utilizan, está, eh, esto es muy importante, ¿no? que nos demos cuenta, porque estos rezagados, siguen existiendo en el mundo, y se quieren llevar a todos, a su rezagación, por decirlo de algún modo, o sea, ellos no quieren, que la gente avance, ellos quieren, que todos se vayan con ellos, pues, allá donde les platiqué, ¿verdad? a la negatividad, a la discordia, y demás, entonces, eso, por supuesto, es para que nos demos cuenta, pero lo más interesante, de todo, es que, desde la charla pasada, yo les platicaba, de estos lobos, con piel de oveja, ¿verdad? que, en este caso, sucede que hay rezagados, que se infiltran, en los grupos espirituales, en cualquier grupo espiritual, y, buscan, justamente, eh, dañar, la pureza, la instrucción, las enseñanzas, de ese grupo, eh, empiezan a actuar, pues, discordantemente, y, y, quieren llevarse a personas, a que piensen del mismo modo, en muchas de las ocasiones, aprovechan, ciertas situaciones, y ciertos momentos, para eso, eh, hemos visto casos, en ciertos grupos, donde, qué sé yo, alguna persona, creó un grupo, con un fin metafísico, y, entonces, creó, un grupo, qué sé yo, en whatsapp, en facebook, y demás, y, entonces, en algún momento determinado, esa persona, eh, ya, eh, con, con cualquier pretexto, dice, no, pues, saben qué, ya, este, este grupo metafísico, ahora va a ser grupo, de, qué sé yo, de, de ejercicio, de aerobics, o de, venta de catálogo, y, entonces, qué están haciendo, por supuesto, están, eh, destruyendo, y, tratando de destruir, ese, esos, esos esfuerzos, porque esas personas, pues, creen que están en lo correcto, hacen sus situaciones, y todo ese tipo de cosas, eh, pregunta Eric, ¿cómo se infiltran? ¿verdad? Son, eh, por supuesto que son energías, que utilizan a personas, para infiltrarse, entonces, empiezan con ese tipo de cosas, eh, lo primero es que, eh, el, el facilitador, o la persona que, que dirige el grupo, les cae mal, ¿no? Para empezar desde allí, y, entonces, eh, pues, no coinciden, pero ahí siguen, entonces, es como una de las cuestiones, donde, se empieza a, a ver ese, esa situación, ¿verdad? Y, eh, es consciente, en este caso, eh, ellos buscan algo, pero en algún momento, hasta que tienen oportunidad, lo, pues, lo hacen, pero mientras tanto, empiezan con ese, ese tipo de comportamiento errático, y, entonces, incluso pueden participar de los grupos, eh, incluso, pueden llegar a ser facilitadores, de metafísica, en algún momento, porque ustedes saben, que aquí a nadie se le impide, ningún servicio, ni facilitar, ni nada de eso, eh, todo al contrario, todos tienen posibilidad, y capacidad, para ser facilitadores, de metafísica, y listo, pero aquí viene el asunto, estos, estos facilitadores, o digamoslo así, estos rezagados, infiltrados, lo que buscan en dado momento, es, generar, su propio, como nicho, su propia segregación, su propia situación, y llevarse, a los estudiantes, a otros grupos, donde no esté, el facilitador, digamoslo así, que querían, eh, o que tenían ellos inicialmente, exactamente, hacer como su propio grupo aislado, o sea, no es, no es un grupo dentro del grupo, no es, que se multiplicó el grupo, sino como que ellos, ahora sí, con sus propias ideas, teorías, cuestiones, y demás, eh, buscan llevarse estudiantes, y esto es muy interesante, buscan ser facilitadores, de estudiantes, que ya, digamoslo así, conscientemente, eligieron un facilitador, muchas de las veces, buscan, eh, o son compañeros, ¿verdad?, buscan a compañeros, para llevárselos, a como, y ya luego dominarlos, ¿verdad?, para hacer ese autoritarismo, esas cuestiones que ellos practican, en su propio ámbito, entonces, es para que estemos atentos, y en muchos de los casos, por supuesto, esto requiere una observación, les digo, como estamos ahora, a distancia, pues en muchos de los casos, no podemos ensar, ¿verdad?, no podemos sentir, cómo se sienten esas personas, y demás, pero nos vamos dando cuenta, a veces, eh, eh, con, ya con, eh, experiencias, con las cuales, pues vamos dándonos cuenta que esas personas trabajan como para otra cosa, tienen como otro fin en la mente, no siguen los objetivos de metafísica, entonces, pues sucede así, eh, en muchos de los casos, sucede que se esfuerzan mucho por agradar, ¿verdad?, ¿por qué?, pues porque obviamente al principio quieren agradar para dominar, ya después obviamente maltratar a toda la gente, pero nosotros tenemos que ver, incluso a través de estos cristales, a través de estos prodigios que es la tecnología, tendríamos que aprender justamente a ver la veracidad de las personas, de los facilitadores, que no nos traten en este caso de ocultar nada, que pues se digan las cosas, incluso tratar de quedar bien con un estudiante, un facilitador se ve mal, ¿por qué?, porque entonces quiere decir que tiene otra, otra finalidad, ¿me entienden?, y eso es así, sí, en realidad un facilitador, se trata de que de metafísica, y listo, ese es el propósito, y eso es lo que, lo que va a sacar adelante la enseñanza, ¿verdad?, entonces, para, para darnos cuenta de esto, hay que tener observación, estos, estos, estos infiltrados, digamos así, buscan separar, entonces, hablan mal de tal facilitador, de tal estudiante, y van con otra persona a hablar mal de esa persona, eso es separatismo, ¿verdad?, buscan desviar, buscan débiles mentales para llevárselos, eso, es algo que tenemos que estar alertas, y sobre todo, bueno, nosotros estamos participando, por supuesto, de una enseñanza muy bella, muy pura, pero no debemos de ser inocentes, esto, esta enseñanza, la verdad, es que se da para que nosotros desarrollemos, pues, este proceso de alerta y de conciencia, ¿verdad?, dice, la causa del problema fue que la humanidad no tenía conciencia del mal, y la maldad y sus efectos, esa fue la razón por la cual los rezagados prosperaron, porque la gente no sabía que era lo negativo, a eso es a lo que se refiere la metáfora del árbol del conocimiento del bien y del mal, en las escrituras, que cuando el hombre utilizó el uso del mal y del bien, en este caso fue cuando vino la caída, sí, exactamente dice Eric, se requiere mente débil para no discernir, es así, por supuesto Eric, que se requiere, y lo que necesitamos es gente muy fuerte mentalmente, por eso, en metafísica lo que se busca es que cada quien, desarrolle su propio pensamiento, ¿verdad?, en este caso, que cada quien piense, eso sería lo más importante que un metafísico debe tener, discernimiento, y a través de eso, poder trascender todo este tipo de cosas, porque aquí viene el asunto, o sea, imagínate que por angas o mangas, empiezas a escuchar, esto es muy importante, a un comunicador de metafísica, que trae esas tendencias, algo como que no te va a cuadrar, escuchas, esto es muy importante, a un facilitador de metafísica, se le dice comunicador, mientras no sea tu facilitador, o sea, habemos muchos comunicadores de metafísica, o sea, ustedes prenden el Facebook, y ya gracias padre, que a cada rato hay un comunicador de metafísica, transmitiendo la enseñanza, y eso es importantísimo, pero ese comunicador, no se vuelve tu facilitador, sino hasta que tú no participas en un curso con él, o empiezas, y eso empieza a crear un vínculo, en este caso, digamos así, persona a persona, ¿verdad? o en este caso, una familiaridad, una cercanía, aunque vaya siendo poquito a poquito, pero ya existe esa cercanía, y entonces, ahora sí, ese comunicador se vuelve tu facilitador, y en este caso, aquí viene el punto, solamente se puede tener un facilitador, porque cada quien mata las moscas a su manera, entonces, un comunicador te puede decir, ah, pues resuelve esa situación con el rayo violeta, y otro te puede decir, no, resuélvela con el rayo azul, y entonces, ¿quién tiene la razón? ¿cuál es la vibración? Pues, ninguno de los dos, o los dos, pero, no al mismo tiempo, o sea, por eso es muy importante, que nos demos cuenta, de la vibración, o sea, que con la vibración, que nosotros, querramos, eh, tomemos, y aprovechemos, en este caso, y ahí es donde, ya va siendo ese, nuestro modo, digamoslo así, nuestro modo, en que vamos teniendo un facilitador, y vamos avanzando, en ese propósito, y demás, entonces, va siendo así, ¿verdad? Que vamos avanzando, y entonces, es necesaria la observación, y estar alerta, o sea, les digo, es que pasa algo súper interesante, que cuando, cuando, nosotros observamos, cuando una persona, empieza con ese tipo de, de situaciones, los facilitadores, nos damos cuenta, luego, 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 o sea, es, es muy evidente, como dice Eric, te vas dando cuenta, y van, van, haciendo cositas, al principio dices, ah, se le ha deberido, ya debe haber hecho esto, pues así como, porque se le fue, a todos nos puede pasar una vez, pero dos, ya dices, a canijo, tres, ya, o sea, hay veces donde, ya, como que a la cuarta, o más bien, ya no estás esperando a la cuarta, como que ya sabes que hay algo ahí medio raro, y eso es así, entonces, es por eso, que bueno, miren chicos, yo nada más me puedo hacer responsable, como facilitador de metafísica, de lo que yo les imparto, en estas charlas, en estas actividades, y cada facilitador, tiene que hacerse responsable, de sí mismo, de lo que imparte, y de lo que dice allí, en este caso, solamente yo, les podría, en este caso, me podría, yo ir, con lo que yo digo, y por supuesto, si una línea, y a ustedes les comparto, una línea de estudios, que en este caso, está Rubén Sedeño, está Connie Mendes, está Ed Fox, y los maestros de sabiduría, pero lo que otro facilitador haga, incluso, que este facilitador, haya, o participe, de mis actividades, y demás, pues yo no me puedo hacer responsable, de eso, ¿me entienden? Ahí ya, va siendo, la vibración de cada quien, y el entendimiento de cada quien, por supuesto, miren, aquí los que están, los que ven en pantalla, los que ustedes, participan, son los que están, y están los que son, o sea, por ejemplo, aquí nadie se ha vuelto loquito, pues todavía, ¿verdad? En este caso, hay una certeza, y las personas que colaboran, en el presente, siempre es en el presente, no en el pasado, ¿verdad? Las personas que colaboran, participan en el presente, pues hay, en este caso, una garantía, de que están presentes, de que están activos, de que están, siempre haciendo las cosas bien, de que buscan la unidad, de que buscan la comunión, de que participan, de que se suman, de que, en este caso, forman parte, de esta unidad, ¿verdad? Que es el objetivo, y pues, eso, se ve, o no se ve, ¿verdad? ¿Hay cariño, o no hay cariño? Pues si hay cariño, ¿verdad? Por eso, se ve, se siente, y bueno, por eso, se está presente, y entonces, es puro discernimiento, lo que nos vamos dando cuenta, y en dado caso, nosotros, tenemos que darnos cuenta, que somos entes, individuales, nosotros, tenemos esta posibilidad, de decir, ¿sabes qué? Pues este facilitador, o esto que está, esto que está sucediendo, es separatismo, es división, es degradación, y en este caso, no lo acepto, y tendremos que ser, bastante valientes, y fuertes, para decir, bueno, eso no, ya, y te cambias de canal, etcétera, ¿me entiendes? Ya no, no participas de eso, porque eso, es apoyar, a una persona, separatista, entonces, tenemos que darnos cuenta, el decreto de la gran invocación, dice, que se realice, el plan de amor y de luz, y selle la puerta, donde se haya, el mal, esto es muy importante, estamos invocando, que se selle la puerta, donde se encuentra, la negatividad, por medio, del plan de amor y de luz, podemos decretarlo, si les parece bien, dicen, que se realice, el plan de amor y de luz, y selle la puerta, donde se haya el mal, aquí, en esta parte del decreto, es muy importante, que ustedes, puedan realizarlo, con la manita, o sea, con la mano derecha, segan, esa puerta, como que la azotan, y al mismo tiempo, pueden, pisar, con el pie derecho, ¿verdad? Entonces, podemos decir, que se realice, el plan de amor y de luz, y selle la puerta, donde se haya el mal, exactamente, ya le van imprimiendo, a este decreto, pues, por supuesto, una fibra, una fuerza más grande, y por supuesto, va avanzando, dice el maestro, Joel Kuhl, reúnanse regularmente, para considerar, planificar, y meditar, conjuntamente, subordinen, sus propios deseos e ideas, a la decisión grupal, eso es muy importante, ¿verdad? Estas reuniones son muy importantes, que nos dan tiempo, nos dan chance de meditar, de trabajar, de decretar, de hacerlo en conjunto, estos servicios de la gran invocación, de los cuales han estado participando, por supuesto, cumplen una gran función, en este propósito, que vamos llevando a cabo, y en este caso, llevar decisiones grupales, eso también tiene su propia ciencia, esto quiere decir, que en un grupo, todos, en este caso, pueden participar, de hecho, la idea es que todos participen, en un grupo de estudios metafísico, en este caso, aportando, participando, decretando, sintiendo, ya en nuestro decreto grupal, que vamos a hacer el próximo, el 14 de noviembre, pues todos van a tener la oportunidad, de participar, y bueno, vamos a tener, esta posibilidad, pero es muy importante participar, aquí no existe esto de que, ah, me dijo Román, y yo por eso lo hice, no, aquí no es nada que me dijo Román, aquí nadie dice, que aquí nadie manda a hacer nadie cosas, aquí nadie es mandadero de nadie, aquí es decir, en el grupo, lo decidimos, y bueno, yo participo con el grupo, y yo llevo esto a cabo con el grupo, si hay una idea, una sugerencia grupal, se coloca, ¿verdad?, siempre, en las cajas de mensajes, en los comentarios, y con el facilitador, se le dice directamente, pero no es de que, ay, pues es que me dijeron, no es que me obligaron, o todo eso, recuerdan que para que haya una víctima, se requiere un victimario, bueno, aquí, yo, ni nadie de los que estamos aquí, vamos a ser victimarios de nadie, aquí se trata de que todos colaboremos, de que todos digamos, de que todos participemos, dentro de nuestra propia decisión, exactamente, en todo esto, es por supuesto, actitud voluntaria, nos dice Nubia, ¿verdad?, por lo tanto, dice, manténganse en contacto, objetiva y subjetivamente, o sea, por supuesto, en estas reuniones, que podemos hacerlo, pero también, de vez en cuando, uno medita, y piensa en su grupo, de Deka Master, y dice, mi grupo, esta onda de amor y paz, se le envió a mi grupo de Deka Master, o este decreto, lo visualizo, yo realizándolo con mis compañeros, del grupo Deka, o del grupo, en los cursos que estemos, ¿verdad?, dice, que la eficacia de un grupo, por supuesto, se encuentra en el cariño, en la unión, y en cómo se neutralizan las personalidades, eso tiene su asunto, ¿verdad?, cómo neutralizamos nuestra personalidad, para hacer este trabajo grupal, y sumarnos a esa bola de trabajo y demás, bueno, para esta actividad, les he querido traer tres canciones, por supuesto, son tres canciones muy lindas, pero bueno, se las voy a poner en enlace, en las páginas, y a ver si las encuentran también, porque tienen unos mensajes súper positivos, ustedes saben que me gustan los Beatles, y bueno, son tres canciones de los Beatles, me parece que sí son las tres, por lo menos de integrantes, ¿verdad?, una canción se llama, We Can Work It Out, ¿verdad?, podemos, podemos trabajar en conjunto, a ver si encuentran una versión que tenga letrita de karaoke, y si trae traducción, pues mejor, pues mejor, ¿verdad?, We Can Work It Out.